¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que estéis muy bien y por mi parte, pues nada, bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de cocina. Bueno, se acerca la Semana Santa y el bicho típico de Semana Santa es el bacalao, indudablemente, es el protagonista de la Semana Santa. Así que yo hoy voy a hacer unos buñuelitos, buñuelos de bacalao. Es una receta espectacular, no sé si tenemos alguna en el canal, pero esto es una receta nueva que probé el otro día y me gustó mucho. Así que vamos a empezar. Mirad, tres huevos, así, tal cual, con su clara y con todo. Y los vamos a batir bien. Bueno, mirad, están muy, muy batiditos, ¿eh? Para meterles bien de aire, para que luego los buñuelos nos queden bastante más esponjositos. Lo siguiente, yo aquí tengo 60 gramos de harina. Vamos a mezclar bien, que se quede todo bien integradito aquí, que no hayan grumos, ¿eh? Mirad, esto está perfecto, ¿eh? Así que ahora vamos a añadirle el ajo. Yo tengo cuatro dientes de ajo. A mí estos buñuelos me gusta mucho que sepan a ajo, pero si sois como Victoria Beckham, que dice que España huele a ajo y no os gusta, pues nada, ponerle la mitad, o si queréis, pues no ponerle nada. A mí me encanta, porque esto tiene que saber a ajito y a bacalao, evidentemente. Hay quien le pone también patata cocida, ¿eh? Pero es que a mí no me gusta, porque le quita mucho sabor al bacalao, y yo quiero buñuelos de bacalao, no quiero buñuelos de patata. Ahora voy a ponerle perejil. Esto también es un poco al gusto. Me gusta que lleve bastante, la verdad, porque esas pintitas de perejil que se ven en los buñuelos, para mí, son espectaculares. Vamos a mezclar. Tanto el ajo como el perejil es a vuestro gusto, ¿eh? Ponerle la cantidad que queráis. Si os gusta mucho, le ponéis mucho. Si os gusta poco, le ponéis poco. Como si no le queréis poner nada. Es lo mismo. Lo siguiente que le vamos a poner es una cucharada de levadura. ¿Para qué? Aproximadamente son unos 8 gramos. Es la mitad del sobrecito, que son 16, ¿vale? Levadura química o polvos de hornear. No sé cómo lo llamáis vosotros, pero vaya, que es lo mismo, ¿eh? Lo vamos a mezclar bien. Y nos queda ponerle el bacalao. El bacalao, yo tengo aquí 200 gramos. Este bacalao está desalado ya, completamente, ¿vale? Pero, como el bacalao siempre tiende a ser un poquito salado, sobre todo ese que compramos, que viene ya salado, yo no le voy a poner nada de sal a la mezcla. Luego, cuando los vaya a freír, freiré uno, nada más, para probarlo de sal. Y si lo veo que está bien, lo dejaremos. Y si nos parece que está soso, le podemos añadir a la mezcla un poquito de sal, ¿vale? El bacalao, para desalarlo, cuando lo compramos así salado a la pieza, solo tenemos que cortarlo a trozos y ponerlo, lavarlo bien, primero para quitarle la sal esa que hay pegada por fuera, y meterlo en agua. Una vez lo tenemos metido en agua, pues lo dejamos ocho horas. A las ocho horas le cambiamos el agua, lo lavamos y le cambiamos el agua. Y lo volvemos a dejar. Y a las otras ocho horas siguientes, le volvemos a cambiar el agua. Con lo cual, la primera vez que le ponemos es un agua, cuando lo cambiamos a las ocho horas son dos aguas, y cuando lo cambiamos a las ocho horas son tres aguas. O sea que son 24 horas con tres aguas diferentes. Esto lo tenemos. Fijaos si lleva un montonazo de bacalao. Pero es que yo quiero que sepa abacalao. No quiero que sepa a patata, ni a huevo, ni a harina. Tiene que saber a abacalao. Así que yo esto, ahora lo voy a tapar y lo voy a llevar a la nevera aproximadamente en 20 minutos, 30 minutos. Que pase un poquito más de tiempo, no pasa nada, ¿vale? Es simplemente para que esto se siente, se mezclen todos los sabores y demás. Así que lo voy a tapar con papel film y volvemos en un ratito. Mirad esto, ¿veis? Ya no está tan líquida, ¿vale? Después de media hora en la nevera. Yo ya he frito uno, os recomiendo que fríais uno pequeñito para ver qué tal está de sal. Y para mí este está perfecto. Mirad cómo se ven los trozos de bacalao. Es terrible, de verdad. Esto lo tenéis que probar si es. Bueno, yo tengo puesto el aceite ya al fuego. Lo tengo al 6, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir cogiendo montoncitos. Mirad, así, como media cucharada, sin llenarla demasiado. Y con la otra cuchara nos ayudamos y los vamos a ir dejando sobre el aceite. Yo voy a hacer ahora solo unos poquitos, que son los que me voy a comer yo. Y el resto de masa la voy a guardar para la noche cuando venga el resto de la familia. Podéis guardar la masa en la nevera, ¿vale? Unas horas si queréis. Si queréis hacerlo por la mañana para luego, para cenar o para comer, en fin. Puede estar unas horas tranquilamente en la nevera, ¿eh? Voy a hacer uno más. Porque me gustan pequeñitos, no me gustan muy grandes. Además, tened en cuenta que se inflan un poquito, ¿veis? Se inflan un poquito por el efecto de la levadura. Pero quiero que veáis esto. Mirad los trozos de bacalao. O sea, si a esto le ponemos patata, ¿a qué va a saber? De todas formas, si os gustan con patata, no hay problema. Le podemos añadir una patata cocida a esta masa, o dos, depende de la cantidad que hagáis. Un par de patatas cocidas, y ya está. Pero os aseguro que el sabor no tiene nada que ver. Un huelo de bacalao con patata, o un huelo de bacalao sin patata. Así que yo me voy a quedar friendo. Mira, tienen que estar doraditos. Cuando veamos que están doraditos, pues ya los sacamos. Están increíbles. No lo podéis ni imaginar lo buenos que están. Y saben a lo que tienen que saber. A bacalao y a ajito. Vamos a ir mirándolos de vez en cuando, controlando, ¿vale? Para que no se los quemen. No tardan mucho, ¿eh? Tardan un par de minutitos, tres minutitos, como mucho. Yo voy a continuar comiéndome este, porque es que están... No les he añadido más sal, porque están perfectos. Por eso hay que freír uno antes. Freímos uno chiquitín, y lo probamos de sal. Que vemos que está bien, continuamos friendo. Que vemos que le falta sal, siempre le podemos echar sal a la masa. Así que yo esta la voy a llevar a la nevera. Y estos, pues ahora mismo, los vamos a tener. Porque tarda un poquito, ¿eh? En el momento los vemos doraditos, ya por dentro. ¿Veis cómo se han hinchado? Por el efecto de la levadura. Madre mía, ¿cómo están? No sé si no voy a freír esos cuatro más. Están buenísimos. Quiero haceroslo en tiempo real, porque no tiene sentido que corte el vídeo. Nada, es que se pongan un poquito doraditos, los vamos a sacar enseguida. Que estén más o menos por los dos lados. Y ya está. Si es que sin más, no necesitan más. Si los queréis más hechos, los podéis hacer un poquito más. Pero yo no os lo recomiendo, porque van a quedar más secos, ¿eh? Tienen que estar en su punto. Y este colorcito, ya casi casi, está perfecto para sacar. Como veis en tiempo real, no sé si son... No he mirado el tiempo, pero aproximadamente, no sé si dos o tres minutitos, no necesitan más. Esto ya lo tenemos, chicos. Esto está. Así que voy a apagar el fuego. Los vamos a sacar a un papel absorbente, de estos, para que suelten un poquito, por si les queda algo de aceitito. Y los vamos a emplatar para comerlos. Mirad qué escándalo. Terrible. El rey de la cocina en Semana Santa, por favor. El bacalao. Mirad esto. Ya habéis visto uno antes abierto, pero es que es un espectáculo. Me los voy a comer, pero ya, vamos, antes de que se enfríen. Y como siempre, si os gustan mis vídeos, ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Y animaros con estas recetas, porque es que no puede ser más fácil. Miércico. Sí. No, no. No. No, no. 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 No.